Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no